Viendo la vida pasar Colgado de un andén que no va a ningún lugar Cuánto más Cuánta distancia tomar para respirar y no pensar Ponerle pausa a mi cabeza Dejarse llevar por el sonido del mar Respirar, reciclar, reflexionar, volar, creer, crecer, amar, amar Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Bien, tiraste al parque, no sé por qué no estás así Te extraño y ya te vas así Un rato y nada más así Sátira, sacuela, me da una risa No existen las derribitas Somos los dos y la vita juntos Sin mirar atrás Tengo mis complejos, es complejo de explicar A veces uno conquista A la cima del mundo Y se echa pa' atrás Sé que me dijiste que la folla no pica Que no es por mí, por la amistad Y si se acaba el mundo Siempre voy a estar Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad Soltar, sanar, aliviar al corazón que se llenó de oscuridad